No, 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 pero donde estoy hablando, ¿dónde? Papá y Abuelo, no, no, pero papio, ¿qué es? ¡Taluz! Aquí la mesa, ahora una, la plática, el correto es el... No está más jugando ese mítico, ¿qué era? Un más un sal, entonces yo... Por ejemplo, el antigo, pero este huele a cualquier fin. ¡Ay, mi chico me lo dijo, esta! Algo así, chica, tí, chica, tí, chica... Aaaaah, ¿no? Ay, mi papito. ¿Usted se cree que me va a ganar tal un salto que viene? ¡Listo! ¿Sabes por qué estás con esa puerta cercanojgrin? ¿Cómo que tiene frito? ¡No! ¡Pero que no lleve el proceso, me recorriza! ¿Y tú? Yo no puedo marchar, ¿verdad? ¡Eres rest predido! ¡Il rebueno, utilizo, fue rest predido! ¡No lo hicieron! ¡No lo dices, hombre, no es los pezados! ¡No lo hagamos! ¡No! ¡No hagas aquí, vaya! ¡La gente, siquiera eso ya es como un chiquillo nace! ¡Ay, qué es la quejadera, Frito, de verdad! No, yo tengo un precio, ya le estoy diciendo que pasa la quicena, y que se muestra. ¿Qué? 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 Que en qué? Lo pueden pagar esto, ya le puedo pagarme. Ay, la quicena. ¿Ya la quicena?. Papito, quiere que yo le pague la quicena diez días antes de lo que nos pagamos. No, pues no es como un pago que digan le pagaron. No, es como un dato para que digan si le dan al pago. Ay, ya, sus otrasco. Algo el philippo de tanto como el de entrepasado, ¿te quedo gustando? Ay, tan linda, papito. Muy bien, estoy tan cansada, tengo tan zapatillas, pero en la noche la me está buenísima. Me fui al gimnasio y después me fui a la lluvia y me fui a la lluvia. ¿En serio?